¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los orígenes de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo, se encuentran de hecho en la creación del colegio de San Gregorio. Es un colegio que estaba ubicado cerca del Zócalo, de la Ciudad de México, y estaba controlado por la Orden Jesuita. Y este colegio de San Gregorio, ahí fue donde en el año de 1850, fue la primera vez donde se empezaron a dar clases de agricultura. En diferentes etapas de su vasta historia, la Universidad Autónoma de Chapingo ha sido escenario del conocimiento y de la acción en torno a los grandes problemas y desafíos nacionales. Bueno, como todas las instituciones, la Universidad Autónoma de Chapingo ha estado involucrada en acontecimientos sociales de carácter nacional y regional. En la Revolución Mexicana, los estudiantes de la ENA participaron en el Congreso Nacional de Estudiantes en 1910. También participaron de manera muy importante en las comisiones agrarias, cuando vino el levantamiento de Carranza en contra de Victoriano Huerta. Posteriormente, la Universidad también ha estado presente en conflictos muy importantes. O sea, para ir más hacia nuestra época, en el 1968, la Universidad también se involucró en las movilizaciones juveniles, que caracterizaron toda esa época como una rebelión juvenil a nivel internacional. Pero en México, el más importante, el movimiento de 1968, donde la escuela tuvo una participación muy importante. La Universidad Autónoma de Chapingo participa resueltamente en la construcción de las bases teóricas y tecnológicas del desarrollo rural mexicano, con libertad, generosidad y creatividad, siguiendo los más altos intereses de aplicación del saber en beneficio de la sociedad. Bueno, este es un trabajo que tiene varias décadas en nuestra institución. El doctor Hernández X, uno de los pioneros sin duda en colectar y en propiciar la conservación de ese germoplasma, originalmente empezando en el sótano de la preparatoria, con el cuarto frío más antiguo que existe en este país, para ese propósito, y con la labor de muchos otros compañeros, que ahora estamos integrando el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, el SINAREFI, que es coordinado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, que a su vez depende de la Zagarpa. Este es un esfuerzo, que vale la pena comentarlo, que nos ha permitido identificarnos como mexicanos, no solamente como egresados de una X o Y institución. Bueno, sin duda la Universidad Autónoma Chapingo ha desarrollado una serie de actividades históricamente, de manera ya desde hace muchos años ha venido realizando a través de diferentes investigadores, particularmente en el Departamento de Fitotecnia, es con el que mayor vinculación hemos tenido, y desde el 2001 hicimos la intención de integrar un sistema nacional, coordinando las actividades desarrolladas por diferentes instituciones. Hemos integrado el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, desde el 2002, en el que la universidad sin duda ha tenido un papel predominante, como precursor de este sistema, y ha venido teniendo una actividad fundamental. Ya llevamos 30 generaciones de haber estado formando profesionistas que tengan este conocimiento sobre cultivo de tejidos vegetales en el área de biotecnología aplicada en la agricultura. Lo uno de las tecnologías más avanzadas en las cuales somos líderes es en la investigación en agaves. Tenemos bancos de germoplasma ya con 29 años establecidos. Estamos formando ya variedades mejoradas de agave tequilero y agave mezcalero, y próximamente llevaremos estas variedades a nivel industrial. Hay un mejor conocimiento y ya hay más compañeros, más colegas trabajando en el área de biotecnología, pues ya biotecnología es una parte importante en los programas de mejoramiento genético. El maíz es parte de la naturaleza, de lo que es el universo también, lo seguiríamos investigando hasta que se acabe el mundo. No hay otra, siempre habrá algo que saber sobre esta planta y sobre todas las cosas. Y entonces no nos importa si somos la primera o la última universidad del mundo, lo que nos va a interesar es que estamos haciendo algo por el bien de México, en el campo que nos corresponde. Chapingo es una institución que se preocupa por los desposeídos. Eso nunca se lo va a quitar nadie, ni se lo ha quitado nadie. Así es, es una institución con fuerte conciencia social. En la universidad estamos tratando de desarrollar tecnologías que bajen los costos de producción sin sacrificar rendimiento y calidad, de tal manera que también sean más fáciles de aplicar que las que se practican en otras partes del mundo, a fin de que pequeños productores puedan acceder a este tipo de tecnologías. Hacemos no solo investigación y docencia, sino también ofrecemos servicio. Damos capacitación a productores y técnicos. Hemos desarrollado diplomados internacionales y cursos de especialización. Y actualmente estamos por generar una carrera en horticultura protegida, porque el crecimiento en México ha sido explosivo en los últimos años. Es sin duda el programa de Naciones Unidas más exitoso, reconocido por propios extraños en cuanto a los éxitos. Tanto así que el año pasado, en octubre, se celebró el vigésimo aniversario del Protocolo Montreal. El que les habla fue electo por sus pares, por lo que hemos hecho no solamente en el seno del protocolo, sino trabajos que hemos realizado en el mismo tema con otros países para ayudarles a que eliminen el protocolo Montreal. Reconociendo la importancia que tiene la vinculación de instituciones públicas como la Universidad Autónoma Chapingo con el sector productivo, un grupo de profesores e investigadores del Departamento de Zotecnia y concretamente del Podrado en Producción Animal, promovimos la celebración de convenios de colaboración entre la Universidad Autónoma Chapingo y las asociaciones de criadores de ganado de registro. Son asociaciones de carácter nacional. Entre los principales resultados que hasta la fecha se han logrado, los avances, está la realización de 15 evaluaciones genéticas. Son evaluaciones genéticas anuales. Hemos también trabajado en la parte de capacitación a técnicos y productores. Hemos realizado 11 talleres de capacitación en diferentes partes de la República y algunos de ellos aquí directamente en Chapingo. La relevancia de un proyecto como este es que permite atender varias de las funciones de la universidad. Docencia, porque la información que resulta de todo este proceso la usamos para actualizar nuestros cursos, investigación, servicio y difusión de la cultura, difusión del conocimiento. Entonces, un mismo proyecto nos permite atender las principales funciones de la universidad. Estamos en un tiempo en el cual tenemos que revolucionar y que cambiar para que nuestros estudiantes puedan tener soltura y puedan realmente alcanzar los niveles de excelencia que necesitamos. Además de que ya lo tenemos en el nivel académico, nos hace falta en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual. De tal suerte que esta dirección tiene el compromiso de ayudar a que se eleven los estándares en el aspecto de comunicación, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y que efectivamente tengamos valores. Entonces, a través precisamente de un sistema de comunicación integral eficiente, eso es posible, que logremos que la población, el país, sepa que existe esta universidad, sepa los trabajos que hacemos y entonces es a través de los medios, a través de la televisión, a través de la radio, que se puede lograr eso. Y desde luego a través de un sistema de comunicación integral interno donde el profesor conozca lo que está haciendo el vecino, el maestro vecino en su cubículo, que los estudiantes sepan y al mismo tiempo que se pueda tener una mejor apreciación de los agrónomos y cómo participamos en México. Bueno, en primer lugar, hay que entender que la vinculación se refiere al nexo que tiene la universidad con los sectores sociales, el sector productivo, y no solamente es llevar información o llevar capacitación o llevar tecnología hacia las comunidades, sino también proveerse de las necesidades que tiene la gente del campo para poder ver si los programas de estudio, si los planes de estudio están acorde a las necesidades del campo. Entonces, a eso se refiere la vinculación, el llevar y traer para que a medida que va pasando el tiempo, los planes y programas de estudio se vayan mejorando, se vayan actualizando y se vayan haciendo de acuerdo a las necesidades del campo, tratando de cubrir todos los sectores sociales de México. De los proyectos que se han venido desarrollando a través de todos los tiempos, de los últimos, digamos, 30 años más o menos, muchos proyectos de estos han sido muy exitosos, han recibido reconocimientos porque han resuelto problemas muy concretos de las regiones. Tenemos el caso de los proyectos que ha venido desarrollando el doctor Bernardino Mata, el maestro Cinesio López Méndez, proyectos que se han desarrollado en Oaxaca, que se han desarrollado en el estado de Hidalgo, en el estado de Tlaxcala, en fin, existen muchos proyectos exitosos que incluso la Secretaría de Desarrollo Social ha otorgado algunos reconocimientos. La gente de campo también está muy ávida de tener apoyo de esta universidad porque ellos consideran que es una de las pocas instituciones de la cual ellos pueden recibir apoyo real, efectivo y en el que se puede avanzar. El servicio todavía es una oportunidad que tiene la universidad para poder insertarse en estos compromisos que tiene de acuerdo con las necesidades de la población de escasos recursos. de tal manera que esta vinculación estrecha un compromiso con estas poblaciones para que se puedan insertar en una nueva dimensión en el desarrollo rural para que conserven su identidad, pero a la vez les permita desarrollarse económicamente para poder estar presente en esta nueva era de la globalización. Actualmente se avanza en la consolidación de nuevos enfoques y metodologías para el desarrollo de las funciones sustantivas cuyo referente son las cambiantes condiciones de las funciones del agro mexicano y del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ya tenemos más de la mitad de nuestros planes de estudio calificados como de excelencia por estos organismos de acreditación. En una segunda parte estamos intentando llegar al reconocimiento de la calidad de nuestros planes de estudio de forma internacional. Para esto estamos abordando varios aspectos. Mejora de los planes de estudio que actualmente se imparten. Esta mejora consiste en alinearlos con las necesidades del sector agropecuario. Efectivamente estamos acudiendo a organismos de competencia laboral. En eso hemos avanzado, aunque con grupos porcentuales pequeños todavía con la universidad, pero ya tenemos incluso grupos de profesores que han tomado esas capacitaciones y que quedaron como grupo capacitador para prestar ese servicio a otras universidades. Hemos hecho un esfuerzo, bueno, considerando los maestros, que son a quienes se les debe dar el mérito, de ir en ascenso hacia la inclusión de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores. De estos 122 hay 12 que están en el nivel 2 y algo que nos enorgullece es que de esos 12, seis son mujeres. Seis de los 12 es ni dos son mujeres. Hay tres es ni tres y el resto son investigadores nacionales nivel 1 o candidatos. Pero repito, ahorita la idea no es el número absoluto, sino cómo ha venido en ascenso el número de profesores que ha sido aceptado en el sistema. Junto con las ciencias agronómicas, también se cultivan las artes y las humanidades, que se transforman en frutos de la historia propia y del devenir de la humanidad. El ser especialista en Sociología Rural nos ha permitido tener un ámbito amplio, un ámbito en donde nosotros podemos interactuar con otras disciplinas de las 22 existentes en las universidades. Esta posibilidad de amplitud de interacción nos va a formar sólidamente en tener una visión no reducida, sino con otras posibilidades en el mundo académico y en el mundo social y político de México. Los premios internacionales, creo que uno de los premios que me va a dar a mí un sendero hacia lo literario, es la que recibí aquí en la Universidad de Chapingo. Para mí fue muy importante que esta universidad, siendo estudiante, me reconociera, si quieres tú, las facultades por la escritura literaria. Los otros premios que han venido de orden internacional, están bien porque posicionan mi formación académica y literaria que adquirí en esta universidad. El hecho de que sea un agrónomo no excluye que pueda o no continuar con su desarrollo artístico. Yo continúo cada vez cultivándome en mis viajes que hago, todo el trabajo del diario, el quehacer diario es definitivamente parte de esa creatividad. Pero la formación, la incubación realmente del artista viene desde Chapingo. ¿Por qué? Porque ahí están los elementos, está el taller, está la gente que motiva. Y definitivamente el desarrollo ya dependerá de cada uno de ellos. Y lo que sí me interesa, sí mucho, que te haces énfasis, a lo mejor mi objetivo no es ser ni el mejor artista ni el mejor investigador. Puede ser el complemento y puede ser parte de las dos. Desde que entré aquí a la universidad he tenido muchos motivos. Bueno, las matemáticas me gustan desde la secundaria, sin embargo no podía desarrollar muy bien mis capacidades por diferentes situaciones. Sin embargo, cuando llegué aquí a la preparatoria agrícola, llegué y muchos profesores me brindaron el apoyo para las asesorías. Sin embargo, aparte del apoyo de los profesores, también ha permitido el desarrollo de estas habilidades, la disciplina, el estar aquí en Chapingo, porque permite tener un tiempo completo. En física he obtenido primer lugar a nivel estatal en el Estado de México y mención honorífica a nivel nacional. En matemáticas he obtenido tercer lugar en el concurso nacional Pierre Fermat, organizado por el Instituto Politécnico Nacional. También obtuve últimamente primer lugar en el concurso nacional A.N. Kolmogorov, convocado por la Universidad Anáhuac, y también los concursos de Piedras Negras, son concursos regionales que se realizan en Coahuila. Por equipo obtuvimos primer lugar, apenas también obtuvimos primer lugar, y nada más. El componente humano da sustancia a los principios fundacionales de nuestra institución. Hombres y mujeres de todos los rincones del país y de otras latitudes han depositado a lo largo del surco de la historia chapinguera su saber, sus anhelos y sus compromisos. Yo vengo de una comunidad que se llama Santa María Tlotepec, Mije, Oaxaca. Yo hablo un dialecto que se conoce como Mije, y allí se habla el dialecto 100%. El estar aquí en Chapingo es una oportunidad para las comunidades indígenas, ya que es una de las oportunidades que nosotros tenemos como estudiantes de realizarnos, y una parte no dejar el sueño allá en el pueblo de querer ser alguien o tener tan siquiera una profesión. Estoy feliz igual con mi carrera, lo que estoy estudiando, y pues llevo cuatro años estando acá en Chapingo. Realizarse como estudiante y el día de mañana como profesionista para, pues ojalá, hacer algo con el campo. Para mí Chapingo ha sido, pues, mi segunda casa, realmente. No estudié aquí, pero me siento chapinguera, ¿no? Y esto es importante decirlo, porque a lo largo de todo este tiempo, vamos a decir, en lo personal, nunca he tenido realmente conflicto por ser mujer, en un ámbito que tradicionalmente se consideraba de hombres. Y se consideraba en el ámbito de los estudios agrícolas, más no así en el campo, si tú vas al medio rural, si bien es cierto que, pues, hay una preponderancia de lo que podríamos llamar la actitud machista, la actitud del hombre, la mujer generalmente lleva mucho el peso del trabajo, de las relaciones en la familia, en el ámbito rural. La huach se encuentra establecida en inmuebles de la antigua hacienda de Chapingo, construcción que data de los siglos XVIII y XIX y es considerada Patrimonio Histórico de México. Chapingo se distingue por muchas razones. Tiene un patrimonio histórico y artístico extraordinario y la comunidad universitaria tiene motivos sobrados para sentir legítimo orgullo. Una muestra de ello es el excepcional acervo plástico y sin duda lo que se refiere al patrimonio arquitectónico. Ningún campus universitario en México tiene lo que en Chapingo tenemos. Hay más de media centena de edificios que están catalogados como monumentos históricos, artísticos o inmuebles de valor cultural, todos patrimonio nacional bajo nuestra custodia. La Universidad Autónoma Chapingo a la que aspiramos es tarea colectiva, una suma de voluntades. Chapingo no puede quedar al margen de la circunstancia agropecuaria y forestal del país, por lo que precisa fomentar la reflexión permanente de propuestas de solución y la formación de profesionistas que la pongan en práctica. En el periodo actual es un ejercicio permanente la reivindicación de la agronomía como campo del conocimiento, indispensable para la construcción de México como nación soberana. Esto es lo que nos da identidad en nuestra trayectoria. Yo considero que Chapingo tiene un papel muy importante que jugar hoy día y en el próximo futuro como una institución que prepara estudiantes, que prepara profesionistas en el sector agropecuario y forestal. Y la razón es por los retos que está sufriendo la agricultura mundial, la seguridad alimentaria, cambio climático, temas hoy día de mucha actualidad y que sin duda tienen mucho impacto y tendrán mucho que ver con el futuro de la agricultura. En ese sentido la institución tiene un papel fundamental y tiene un reto muy importante que cubrir, no solamente para atender la problemática nacional, sino también para jugar un papel importante en el resto del mundo, a través del desarrollo tecnológico, a través de la transferencia y sobre todo la preparación de jóvenes con una visión y una mentalidad nueva, una mentalidad acorde a las demandas que el sector agropecuario, afortunadamente hoy día empieza a ser mucho más reconocido como un elemento fundamental del desarrollo de la humanidad. El material, tenemos terreno, tenemos... que será suficiente terreno a comparación de otros países donde se dice que hacen maravillas, le roban terreno al mar y esas cosas, de desiertos hacen tierras de cultivo. Y aquí tenemos mejor, creo que se dice que vivimos en un... en un terreno, en un huerto, México tiene eso, pero ¿por qué no se destaca agrícolamente? Pues yo digo que hay muchos factores, que será primero recursos para quien produciera el campo, luego tecnología, que se impartiera, que se aplicara, y podría ser un país autosuficiente, pero sin esos recursos creo que no lo he vivido. Pues hay varios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!